Estamos aquí esta mañana en nuestro puerto de Cartagena para presentar las novedades de los encuentros de los autores y autoras finalistas de los premios Mandarache y H de este 2022. Para ello nos acompañan un grupo de estudiantes del Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística del IES Mediterráneo, junto con sus profesoras, y que gracias a la colaboración de este grupo Mandarache va a poder expandir los encuentros con autores y autoras para convertirlos en jornadas literarias que durarán toda la mañana y que tendrán lugar en la esplanada, donde nos encontramos esta mañana, los días 31 de marzo y 6 de abril. Recuperamos así por fin los actos multitudinarios que siempre han definido la esencia del proyecto Mandarache, el encuentro entre personas alrededor de los libros. Cuando diseñamos la programación de esta edición, semipresencial, lo hicimos con la mayor cautela y de manera que siempre se atendieran a las medidas sanitarias debidas a la pandemia. Y por esta razón se han reducido los encuentros, se reducen solo a dos, juntando a todos los autores y autoras y viniéndonos a este auditorio, el batel. Además, gran parte del programa de actividades se van a realizar esa mañana al aire libre en esta esplanada, con la colaboración, como digo, del Grado de Animación Sociocultural. Una colaboración que ha surgido en los últimos años y gracias a la estupenda disposición siempre del Instituto Mediterráneo y sus estudiantes. Pero también y sobre todo gracias a la complicidad con el profesorado de este grado, que apuesta por una metodología de aprendizaje basada en proyectos, en la cual el alumnado va a poner en práctica los contenidos y procesos adquiridos en clase. Agradezco, por tanto, la gran participación del IES Mediterráneo, su colaboración y compromiso con el Premio Mandarache y felicito a este grupo por su generosidad. Hemos cambiado el programa de Mandarache, como bien ha explicado el concejal, para cumplir todas las medidas sanitarias y eso nos ha dado la oportunidad de diseñar una actividad al aire libre y de tener las mañanas del 31 de marzo y del 6 de abril a 1.400 estudiantes, a decenas de profes y gente de bibliotecas, ocupando esta esplanada con distintas zonas y unas actividades interesantísimas, grabación de podcast en directo, dinámicas alrededor de los libros finalistas, tres carpas para las firmas de libros de autores y autoras y eso es posible gracias a la participación del alumnado del Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística del IES Mediterráneo. Que Mandarache, gracias a esta colaboración con el IES Mediterráneo, logre dar recorrido al talento de los estudiantes de este Grado de Animación Sociocultural, me parece importantísimo que miles de estudiantes de institutos puedan ver que pueden tener un futuro trabajando en políticas de juventud y además con estas metodologías de educación no formal podemos ahondar en la educación literaria de una manera muy profunda, muy extensa y muy divertida. Hemos utilizado una metodología basada en proyectos y en retos. Es una forma inherente de trabajo que llevamos en el IES Mediterráneo, ningún profesorado del centro sabe trabajar de otra forma y a través de estos procesos participativos lo que hemos generado han sido actividades dinámicas que son las que se van a ver a lo largo de las dos jornadas. También está planificado una zona en donde va a servir de zona de reflexión, de relajación y entonces pues habrá un panel de expresión en donde todo lo que son los jóvenes expresarán o citas literales que hayan visto en los libros que les haya impactado, lo haya hecho reflexionar y también todo lo que son expresar los sentimientos que le han promovido y le conmueven lo que es la lectura de los tres libros. Y a través de estas dos galas que es lo que queremos hacer, dinamizar a la juventud y hacerles ver que ellos tienen mucho que contar y mucho que decirnos y aportar a la sociedad. Nuestro objetivo es promocionar a los jóvenes en una participación juvenil a través de los libros y mostrarles que ellos son el futuro de la sociedad y ese es el objetivo final de la animación sociocultural. Nunca se habían hecho las galas del Primo Mandar H&H de esta forma y nos ha supuesto crear desde la nada unas actividades y unas dinámicas que nunca se habían hecho y esperemos que todo el mundo disfrute y participe en lo que es en todas las actividades.